¡Hey, muy benito! Fájese comentando y os traigo un nuevo vídeo que estamos con más Callout y Black Ops Cold War Ya ha llegado el parche, todavía no el contenido, pero sí el parche de balance de armas y más cositas con un montón de novedades Con gameplay incluido respecto a la temporada 1, tanto de Black Ops Cold War como de Warzone Así que en este vídeo he pensado hacer una cosa un poco mixta y es que ayer sacaron, por ejemplo, dos trailers O un trailer, un resumen y un vídeo completo de 30 minutos explicando todo lo nuevo, enseñando gameplay de los Gulags y todo eso Entonces lo que he hecho ha sido, primera introducción para comentaros todo lo nuevo, ¿vale? Luego vamos a, bueno, os voy a dejar la reacción del trailer del pase de batalla que lo hicimos ayer en directo con Flesh y compañía Luego he reaccionado yo al resumen del contenido nuevo que dura unos 6 minutos más o menos Y por último he pillado algunos trozos del vídeo largo que no estaban en el resumen Para que veáis, por ejemplo, el Gulag nuevo de Verdansk que sale durante esa especie de explicación Y tal, tenéis todo en el canal de Callout Duty Oficial Y si no en el canal de trailers también tenéis esa especie de retransmisión de 30 minutos en el que explican absolutamente todo Así que en primer lugar vamos a ver el trailer Peggy 18 ¡Ed Bain! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Presentamos el pase de batalla! ¡Oh, en español! ¡Ojo! 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 ¡Qué doblaje! ¡Qué doblaje, eh! ¡Sí! ¡Es Montmiles! ¡Oh, Trump! ¡Qué pelito! ¿Y Lilo? ¿Lilo? ¿Carot? ¡Yo, jo, jo, jo! Operador de Cold War, supongo, ¿no? ¡Súbele! O también para Warzone ¿Cuál es la groza esta? La groza la de Battlefield Y la de PUBG Es la grabadura Sí A ver Ah, pues dispara lento No, 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 no Es como una AK Si lo tuyo son las armas Echa un vistazo a estos proyectos personalizados ¡Oh, my God! ¡Qué boi! ¡Oh, my God! ¡Bueno, no! ¡Sí, escopetas! ¡Qué perdió, no! ¡Uy, mira, Rafa! ¡Ojo! Es el Tundra en el Warzone, eh Dejar tu huella personal en cada baja Con los artículos de personalización del pase de batalla Abuletos, camuflajes, pegatinas y más Estos son los aspectos básicos del pase de batalla de la temporada 1 Vayas donde vayas y sea quien sea tu enemigo Y irás obteniendo nuevo equipamiento XM4 Con 100 niveles de contenido táctico Hay demasiados... ¡Contenido táctico, suuuh! ¡Para campear! Disputa las batallas que nunca sucedieron con el pase de batalla de la temporada 1 Disponible en Black Ops Cold War Y después de traer el que vimos ayer en directo Vamos a ver ahora el vídeo que han hecho resumen De todo el contenido que van a traer Porque hicieron como una especie de directo o de análisis De unos 30 minutos que tendréis en el canal de trailers Si queréis verlo de YouTube Pues han hecho una especie de resumen que quería ver con vosotros Sí que es verdad que yo para despedir el vídeo Y para comentar un par de cosas He pillado algunos trozos de ese vídeo de 30 minutos Pero igualmente ellos han hecho un resumen de 6 minutos Que quería ver con vosotros para ver cosas de gameplay Del Gulag nuevo y todo eso, ¿no? Aunque no está todo, ¿vale? No está todo porque he estado revisando un poco por encima Tenéis el vídeo completo, como os digo, en el canal de trailers si queréis verlo Así que bueno, este está en el canal de Call of Duty Vamos a ver qué tal He puesto sus títulos en español No está increíblemente bien traducido Pero así podéis leer un poco Si a alguien le interesa saber lo que dice más o menos Aquí podemos ver, por ejemplo, ya de primeras El mapa de Alcatraz O, mejor dicho, Isla del Renacer Raiz Mapas nuevos de 2 contra 2 La Garoza Pase de batalla Ahí lo tenéis Como se va a ver Como un modo en Warfare, básicamente, ¿no? Estos eran los 3 señores que estaban hablando Bueno, más Este también estaba por ahí Lo que estaba diciendo, ¿vale? Aquí van a enseñar highlights Y van a... Y en el canal de trailers tenéis el vídeo completo Bueno, Alcatraz, chavales Isla del Renacer Ahí se ve Vale, ¿de dónde sale el gas de Nova 6? Vale, ahí vemos el helicóptero y helicóptero Veis que es realmente Alcatraz Pero con texturas diferentes De hecho, esta es la zona de la prisión de abajo Justo Al lado del laboratorio de Richtofenera, ¿no? Eso Vale, los operadores nuevos Y ahí está el señor Stitch Que es un ruso muy enfadado con Adler El resumen Vale, sí, en el pase de batalla van a venir, como sabéis, armas nuevas Y modelos de armas Evidentemente, siendo trailers, supongo que mejorarán bastante Algunos están guapos, pero son sencillitos El caso es que en Modern Warfare también empezaron siendo sencillitos Entonces, pues supongo que los mejorarán En plan, cada temporada irán sacando mejores modelos y todo eso Pero bueno, ni tan malo Y yo qué sé Por lo menos tenemos ya tienda y modelitos de armas Por cierto, chavales Código Shoki Spam Código Shoki en la tienda si queréis comprar algo El pase de batalla, lo que sea, ¿vale? Lo agradecería un montón, chavales Vale, esta es la Groza Tiene una miria de hierro bastante chula Además, yo pensaba que iba a disparar más rápido Pero no, dispara sin más, normal Aquí tenemos la Mach 10 Que sí que es un subfusil de grapadora, ¿no? Típica grapadora de Black Ops 1 Que era la Mach 11, pero bueno, es lo mismo Y dispara rapidillo Aquí tenemos la nueva racha El Vsat Hater HARP, como se llama aquí Es el Vsat, ¿vale? De toda la vida Muestra dirección y posición de todo el mundo en tiempo real Y aparte, no se puede counterar con nada Excepto derribándolo F Vale, si te matan, tenéis el Gulag Dos nuevos Este es el de Alcatraz O de Isla del Renacer, ¿vale? El verdad, este también tiene uno nuevo Que es como Noctown Lo vais a ver luego Pero bueno, el caso es que aquí tenéis el Gulag De la Isla del Renacer O Renacimiento Que bueno, básicamente está por aquí Es muy pequeño, ¿vale? Y los demás que están viendo están arriba Vale, ocho mapas Tenemos Dos de seis contra seis Cuatro de dos contra dos Y luego uno de De bomba sucia, ¿no? Bueno, realmente son tres de seis contra seis Porque tenemos también Noctown de Navidad Ahí tenéis Raid El mapa del centro comercial A ver, ¿qué más? Bueno, este lo sabéis ¿Cuál es Raid? De Black Ops 2 y de Coz Mobile, ¿no? De toda la vida Con buenas texturas Vale, este es de dos contra dos El del metro de Berlín Esta es la base esta de lanzamiento de misiles también De dos contra dos Son pequeños, ¿vale? Los de dos contra dos Muy pequeños Luego está la del KGB Que también es de dos contra dos ¿Vale? Y por último está Esta especie de plató de televisión De un programa, ¿no? De un concurso Así que también Pequeño, dos contra dos Noctown Que la han decorado de Navidad Bastante chulo Este es de seis contra seis Por supuesto, ¿vale? Y este mapa Si no me equivoco Es el de El de Bomba sucia, ¿vale? Está súper chulo O sea, por lo que he visto por encima Es mucho mejor Y mucho más currado Que tanto el de Ruka Como el de Alpine O sea, fijaos Pinta bastante bien Y se rumorea que van a hacer Un mapa nuevo Para dentro de unos meses De Black O'Skull War Uniendo los mapas grandes Del juego Como hicieron en su día Con Warzone Así que a ver qué tal Con Verdansk Pero bueno, aquí tenemos El mapa de Noctown Con luces navideñas El reloj mola bastante La verdad También tenemos cambios En los zombies Señores, ¿vale? Van a meter unos pequeños cambios Por cierto He de decir que están Bastante rotos Y a partir de la ronda 10 Se crasea el juego Por lo que he leído Así que bueno Hay que tener cuidado Yo no sé si haré Finalmente directo de zombies hoy Porque evidentemente No se puede jugar, ¿no? Pero bueno Vamos a hablar un poquito De las novedades Como veis Van a poner como muñecos de nieve Para que salgan zombies Bueno El Papá Noel, ¿vale? Zombie con los renos De perros Infernales O de la peste Como queréis llamarlo Tenemos bolas de nieve Para poder congelar zombies Como el mapa de Taster Totem Y también tenemos regalos Que te pueden dejar de todo, ¿vale? Desde restos Equipamiento Incluso la Raigan Creo que han dicho Vale, van a meter en play Más mapas El modo de juego de aniquilación Porque es un modo exclusivo para play Que es el nuevo mapa Del centro comercial Que va a estar de lanzamiento Supongo ¿Y qué más? Bueno, y Raid, ¿no? Vale, dice que más tarde Durante la temporada Más adelante Así que no estará mañana Pero sí que estará Durante la temporada Ya sabéis Mañana esto vamos a verlo Absolutamente todo en directo Esperemos que no rompan el juego Porque mi intención Es hacer tres directos O sea, voy a hacer un directo Para ver El pase de batalla Y todo eso Luego Lo subiré Y haré un directo Para ver todo lo nuevo Que metan en Warzone Y luego pues cortaré Subiré los vídeos Como os digo Y haré otro directo Por la tarde Jugando ya con mis amigos Warzone Tanto el mapa nuevo Como el mapa clásico Armas nuevas, etcétera Pero bueno, aquí podemos ver Un poquito que están comentando El tema del pase de batalla Todo, ¿vale? Están comentando Pues eso Que va a estar todo disponible Sí, que se va a sincronizar El nivel El tema de prestigios Todo, ¿vale? Que se... O sea, ahora mismo El nivel de Warzone Va a ser el de Black Ops Cold War Que para los que no lo tenéis Es nivel 1 Las armas serán gratis Para vosotros Y todo lo que tuvieses En Modern Warfare Y todo eso Lo tendrás desbloqueado Y podrás seguir utilizándolo Tanto en Warzone Como, bueno En Modern Warfare Las armas de Black Ops no puedes Y al revés tampoco Pero bueno Así que vamos a comentar Todo rápidamente Y bien, pues por aquí Tenéis algunas imágenes Algunas se repiten De lo que he estado comentando yo antes Otras, ¿no? Como os digo Son completamente nuevas Con lo cual Echad un vistazo Pero vamos Que igualmente Os recomiendo Que si os interesa Verlo 100% bien Explicado todo Tenéis el vídeo En el canal de Treyarch Pero bueno Mencionar Aparte De que todo lo que hemos visto Está bastante guapo y tal Decir que ha habido Como os he dicho En la introducción Un parche ya Que podéis descargar No es demasiado grande Pero es dedicado A Black Ops Cold War Y ha habido balance de armas Lo que pasa Que ha dicho Treyarch Que no van a sacar Las notas de parche Hasta más tarde Que sabéis que la temporada Llega pues Hoy mismo Para algunos latinoamericanos Pero en general Sería mañana A las 8 de la mañana En España Ahí activarían El pase de batalla Y dos horas más tarde Activarían el contenido De Warzone Por eso os digo Que mañana tengo pensado Hacer tres directos diferentes Entonces aquí podéis ver Por ejemplo El Gulag Que está en verdad Nuevo Que es como Nooktown Pero hecho con madera Para que me entendáis Entonces tiene muy buena pinta Y así cambiamos un poco Del Gulag clásico Que ya llevamos un tiempo con él Aquí tenéis de nuevo De fondo El Gulag Del mapa de la isla del renacer Pero vamos Que como veis Son imágenes exclusivas Que no había en el otro trailer O resumen que hemos visto Así que por eso os digo Que echéis un vistazo Aunque os he dejado Lo más importante por aquí Para que veáis Pero bueno Decir que aún así Aunque no sabemos Que armas han tocado Si que hay gente Como por ejemplo Drifter Que ha hecho un vistazo A como están las armas ahora Y ha hecho una especie De notas de parche No oficial Para que sepamos Que es lo que han hecho Con las armas Y nos comenta lo siguiente La aguja ha sido nerfeada Daño de 54 a 51 Con lo cual Creo que sigue matando igual Solo contará tiros en la cabeza Porque al final La UG mata una ráfaga Con 54 o con 51 Así que Veremos Luego la MS-60 Hace que apunte un poco más rápido 100 milisegundos Así que perfecto Para moverte un poquito más Han nerfeado las escopetas Dicen que la Hauer también Pero no se sabe exactamente cómo Pero por lo menos la Gallo Ha recibido un nerf de cadencia Ahora dispara más lenta También la FCR La han mejorado Le han casi Bueno no Un Digamos un 25% extra de alcance Eso está bastante bien La Milano también La han subido al alcance Pero bueno Solo unos 3 metrillos Más o menos Y la KSP También le han subido al alcance Unos 4 metros más o menos Y bueno Esto nos dice él Que es lo que ha encontrado Pero como os he dicho yo Habrán nerfeado más cosas Y habrá que esperar al día de hoy Para ver qué es lo que han hecho Así que como veis Vídeo bastante completo Vídeo bastante variado Vídeo bastante divertido Porque ha sido todo Yo creo muy muy interesante No quiero alargarlo más Sí que es verdad Que se sigue investigando Qué es lo que han hecho Pero tampoco Es un poco de tontería Porque al final Lo van a decir luego Esperemos que sean sinceros Con los datos del parche A ver qué es lo que han hecho Si preguntáis La Mi-16 La ha probado Y sigue exactamente igual que antes Así que en teoría Estará rotita en Warzone Mañana le damos caña ¿Vale? Hoy tendréis pues También un vídeo de la campaña Black School World Que es una acción Y también tendréis un gameplay Brutal de Warzone Si me ha gustado Me gusta Favoritos Escribirse para más gente Nos vemos Adiós